Ah si, ah si, portero ¡ah, bebé, bebé! Gracias por ver el vídeo Es como15 ¡Ah! ¡Ves cómo está bien! ¡Dé la mente, dé la mente, dé la mente! ¡Ahhh! ¡Huejo! 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 ¡Huejo a cuatro minutos, perro! ¡No me sé cómo va bien la película! ¡Huejo! El chico-mue va a estar hasta adelante ¡Huejo! ¡Huejo! Ahora tiene que ser su corona ¡Huejo! 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 ¡Huejo anda que proceda empezando a desaparecer! Ahí queda suena con más que estaba comprado. Vamos a hacer un tren. Sí, ahí se va a ir a un tren. Más claro, sí, chingados. Ay, yo también me la risa, güey. Hasta que desde vista de gloria... Ay, no, por favor. Ay, no, por favor. ¡Aaah! Si estoy llorando, ni un consuelo estoy buscando. Quiero estar solo con mi dolor. Si me ven que a solas voy llorando. Es que estoy de pronto recordando. ¡Aaah! 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 ¡Gracias! ¡Huevo! ¡Se salio el Notepad! No pleasure cruels I consider it a challenge What? We are the champions We are the champions No time to lose Cause we are the champions Of the world We are the champions, my friends